de ayer. En medio de la contingencia sanitaria, vecinos de la colonia Bosques de San Sebastián les valió ayer el tema de la sana distancia y del confinamiento. Estas son imágenes tomadas la tarde de ayer cuando varias personas, papás, papacitos, llevaron a sus hijos a un torneo de básquetbol en las canchas de la unidad. La Policía Municipal y Protección Civil tuvieron que llegar y despejar el lugar a unos minutos de que había comenzado el juego. Vaya acto de irresponsabilidad.